Reggaete Llegamos Colores Por todos lados Reggaete Bien la pasamos Qué Mágico lugar Reggaete 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 Las tardes más divertidas Se llaman Reggaete 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 Las tardes más divertidas Se llaman Reggaete Paso Al costado Manos Arriba En Equilibrio Girando En el lugar Paso Para el costado Manos Arriba Regga Reggaete 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 En el lugar Hor 45 En el lugar Apalm Reggaete En el lugar Un son Unos Unos ¡Suscríbete al canal!